Música Lunes 13 de mayo, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Empezamos la semana con las noticias que acontecieron el pasado viernes. Por la mañana, los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza salieron a la calle para delitar a los criptanenses con muy buenas actuaciones musicales, teatrales y bailarinas. El viernes por la mañana, los niños de todos los colegios pudieron asistir y contemplar las diferentes actuaciones musicales, de bailes y actuaciones de teatro que protagonizaron los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. No, no, pero saludad como actrices, como actrices. A ver, otra vez, otra vez, por favor. No solo los niños disfrutaron con los escenarios musicales, sino también padres, abuelos y profesores. Estamos disfrutando de este día de escenarios musicales. Es un día ya marcado en el calendario desde el año 2009, desde que la escuela tuviera la buena idea, el ayuntamiento entonces, de comenzar con esta forma de darle difusión a lo que se hace bien en la Escuela de Música, Danza y Teatro de Campo de Cristana. Un día alegre, un día de diversión, en el cual están disfrutando de los seis escenarios en el entorno del centro de la localidad, donde nuestros niños y niñas, más de 100 niños, 115 niños aproximadamente, están haciendo, demostrando lo que se trabaja en las aulas, desde la música, por un lado, como plato fuerte, pero también la danza, en este caso en el teatro, y también el mismo la Escuela de Teatro en la Casa de Cultura, haciendo, creo que, lo que se debe hacer. En ese sentido, agradecido a Ángel Luis, también como director, por el trabajo que supone esto, y a Gema como concejala, para organizar este evento, y sobre todo por reafirmar el compromiso que tenemos con la Escuela de Música y Danza, para que esto siga adelante, sin ninguna duda. Esta iniciativa sale adelante gracias al trabajo, evidentemente, que nace de la misma escuela como tal, de los docentes que se implican claramente en la iniciativa, desde la Concejalía de Educación, pero también gracias a la AMPA, recién constituida de la Escuela de Música, que está haciendo ya también el trabajo de coordinación. Es una iniciativa que supone mucho esfuerzo, sin ninguna duda también, mucha coordinación con todos los colegios, pero que hace al final que sea una buena iniciativa, que estamos disfrutando todos. Hoy es el día prácticamente más importante de todo el curso para nosotros, es el día en el que sacamos todo el trabajo que llevamos durante todo el curso, todo el año, lo sacamos a la calle para que lo disfruten todos, tanto los colegios, están todos invitados, como siempre, y los padres y todo aquel que se quiera acercar al centro del pueblo en un día tan especial como es hoy para nosotros. Los instrumentos de viento, los combos de rock, de flamenco, de pop, flauta, piano, percusión y danza, danza clásica, española, danza contemporánea y también, como no, el escenario de teatro, que este año está ubicado en la Casa de Cultura. Muy agradecidos también a que la gente tenga tan buena aceptación de esta actividad nuestra, que como digo, es la más importante para nosotros a lo largo del curso. Esta flor es para las más chicas, es mi mejor amiga. Hoy voy a estar con Claudio otro día más, como el resto de los días de mi vida. Ha sido una obra de teatro, no ha sido un ensayo, es una obra de teatro. Y ahora vamos a hacer el final. Muy bien, ya, vamos bien. Vamos, tranquila, tranquila. Vamos, tranquila. Vamos, tranquila. Vamos, tranquila. Y la manilla es la lámina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por la tarde se formalizó la entrega de premios correspondientes al XII Certamen del Maratón Fotográfico Antares. Fotografías que ya visten las paredes de la Casa de Cultura y que recogen la esencia de nuestro pueblo. El viernes en el Hall de la Casa de Cultura se inauguró la exposición fotográfica referente al XII Maratón de Fotografía Antares, en el que participaron decenas de amantes de la fotografía. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Animo a todos a seguir participando activamente en iniciativas similares, ya que su compromiso es fundamental para el éxito de nuestra comunidad y en especial para nuestra asociación. Quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado para que este acto se lleve a cabo, en especial al Ayuntamiento, por cedernos los enseres que hemos necesitado y estas instalaciones para la exposición. El jurado realizaba una primera selección de finalistas de la categoría senior, valorando aspectos como la originalidad en el punto de vista del elegido, el encuadre y la técnica. Se deciden los premios tras deliberar y seleccionarlos entre ellas. Concede el segundo premio de infantil a la imagen con el título Escalera del Molino. La autora es Irene Santos Espada y es Sagrario su abuela quien recoge el premio. El primer premio de infantil es a la imagen titulada Sonrisas Molineras. Se apreció por su buena composición. Muestra un retrato simpático, y es verdad, con los personajes mirando a la cámara. Está allí Juan el Molinero y su hermano. Está situada en el entorno manchego e incluye el elemento humano y transmite alegría. A la autora Alma Violero Cánovas. Mira qué premio es que va a dar. Entrega el premio Virginia Pintor, la concejala de Igualdad. Toca el premio Alaccesit. El premio se decidió entregar a la fotografía con el título Muralla de Piedra a Carmen Cruz Leal. Entrega el premio Manoli Sánchez. Vamos al segundo premio ya en la categoría de adultos. Se da a la obra titulada Ascensión. La autora es Alba Higuera Alarcos. Vamos ya con el primer premio. Es el titulado Ojo de la Molienda. El autor es Félix José Crespo Guijarro. El jurado destacó en esta fotografía la composición, el contraste y la originalidad en el encuadre, enmarcando el paisaje con un elemento arquitectónico propio y típico manchego, a la vez que incluye el factor humano. Agradecer desde el ayuntamiento la labor que Antares año tras año durante 12 años estáis desarrollando con este maratón fotográfico. Me gusta mucho y creo que es algo que nos tiene que llenar de orgullo y a vosotras más en este caso, ver niños, jóvenes, adultos, todos en un mismo evento fotografiando nuestro pueblo. Lo típico, lo cotidiano y un paisaje muy nuestro, ¿no? Ni más encerra enhorabuena a todos los premiados, a todos los participantes, que el año que viene sean muchos más participantes o seamos muchos más, que nos animemos a caminar con vosotras. Sin nada más, pues queda inaugurada la exposición. La exposición permanecerá en la Casa de Cultura para todos aquellos que quieran verla hasta el 27 de mayo. Paralelamente, en el Pósito, se desarrolló la Mesa Redonda con antiguos alumnos de la Escuela de Pintura, que se reunieron con motivo del 50 aniversario. El pasado viernes, en el Pósito Real y con motivo del 50 aniversario de la creación de la Escuela de Pintura, se llevó a cabo una Mesa Redonda en la que participaron antiguos alumnos, testigos de las enseñanzas de Isidro Antequera. Antequera siempre había dicho que quería formar una Escuela de Pintura. Entonces Martínez Lozano, cuando llegó, primero, pero llegó con un pollino, con un burro, en el año 72 o por ahí. Le gustó tanto esto que dijo, bueno, aquí se puede hacer alguna cosa en plan arte y tal. Bueno, funcionó porque estaba en mi padre y hacía lo que tuviera que hacer, y presionando a Enrique Larcón para que se hiciera aquí. Yo realmente el primer año no estuve, fui de los que me incorporé después, y me incorporé con la idea de ir con Isidro, que cuando empiezas a tontear con los colores y todas estas cosas, te daba mucho coraje que Isidro llegara y te rectificara. Pero cuando te empezaba a dar pautas, yo me acuerdo que cuando me lo dijo un día, el cielo de la mancha es morado. Y te dices, que sí, que cada vez que tengáis que pintar el cielo es azul y morado. Pero para mí también era la continuidad y la modernidad también para mí. Es decir, era un lenguaje donde podías aprender, desarrollar. Porque yo si pienso en la escuela, sí que pienso como, no sé, como en el murmullo, sí que incluso en el recorrido, o sea, hasta ir a la escuela en aquel momento, incluso los niños íbamos por la calle solos. Además de que tenías el orden de los materiales, los recordamos el otro día, de las técnicas que Isidro te marcaba, pues también tenías la cosa hasta que querías ir luego incluso con los mayores, de pasarte a la siguiente sala. Y para mí, principalmente, es Isidro. Y yo cuando me acuerdo de la escritura, me acuerdo dos cosas, ¿no? De pasión, de disfrutar y de disciplina. Isidro era muy disciplinado. Y yo me admiraba, y luego recordando en el tiempo, porque, bueno, profesionalmente me dedico a la ausencia y es así, en una pedagogía, pues, isidrista y además, yo creo, muy subgéneris. Él no tenía horas. Isidro te veía que en ese momento, pues, tenías esa inspiración o esa necesidad de acabar lo que estabas haciendo y te motivaba y te ayudaba a terminar, ¿no? Y a mí, ahora, en este momento, a mí me ha salvado la pintura, en estos momentos. Y genial, me hizo un montón de ilusión, pues, a 50 años y tal. Y es que hemos vivido muchas cosas muy bonitas, aparte de aprender a pintar, yo tengo amigos de la escuela. Con esta escuela se democratizó un poquito el arte, ¿no? La pintura aquí en el pueblo. A mí me hubiese gustado seguir con tu padre, pero por circunstancias de la vida no lo pude desarrollar. Entonces, a partir de los 40 y algún año, me apunté. Y conocí a Lourdes y estuve muy contenta. Era una espinita clavada que tenía. Me encanta dibujar y pintar. Yo pintaba desde muy pequeñita con lapicero. Y una profesora me comentó lo de tu padre, pero claro, mis circunstancias eran nulas. No podía ir a la escuela de pintura. Con Lourdes he aprendido mucho, la verdad, porque tú ves una escayola y te decía, me acuerdo que decía, sombras, luces, yo veía, al principio pues lo veía todo blanco. Me gusta pintar, no tengo miras hacia un futuro de ningún sentido, pero a mí me llena muchísimo la pintura. Pero recuerdo unas palabras que me dijo Isidro, que no dejará de pintar, nunca. Dice, siempre que tengas un ratito, coges lo que sea, un lapicero, lo que sea, y dibujas o haces algo. Hasta aquí el informativo de hoy. Que pasen buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias!